Ella cree ser feliz, pues no conoce el amor y no sabe del dolor Solo sabe sonreír, yo sí creo ser feliz, porque conozco el amor Y he sabido del dolor, pero aún sé sonreír Yo no entiendo, yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres Más se olvidan más de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres Porque mientras más las quieres Más se acuerdan más de ti Yo no entiendo Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres Más se olvidan de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres Más se acuerdan más de ti 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 Más se acuerdan más de ti